Esta noche en Cuadratín Querétaro, aplican tandeo en agua en Ezequiel Montes, anuncian la gordita más grande de México, será en Bernal, circulan más de 300 nuevas unidades nuevas del sistema Crobus, hay prórroga indefinida para aplicar multas por el chip de Repube, esto y más en Cuadratín Querétaro a las 19 horas, los esperamos en todas las plataformas digitales.